Amigas y amigos, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta entrega de Alfredo Gómez en vivo a través de TV Cotui, canal 31, la verdadera televisión, a través de Facebook Live y a través de nuestro canal de YouTube, Alfredo Gómez en vivo. Gracias a todos por esta nueva entrega informativa. Señores, hoy llegamos cargados con muchas informaciones para que usted se mantenga debidamente informado. Queremos felicitar en Navidad y siempre, como lo hacemos, a la distinguida amiga Ingeniera Marilyn Díaz. Ella es rectora de nuestra prestigiosa Universidad Uteco y ella ha enviado un mensaje de Navidad, señor director. Vamos con las imágenes de la rectora Marilyn Díaz. Ahí está, señores. Nuestra flamante rectora de la Universidad Uteco. Dice que Navidad es tiempo de agradecimiento, bondad y generosidad. Es un acto de gratitud. En un acto de gratitud, dice ella, pido al Todopoderoso guiar por sendero de luz a todos los que con su empeño, apoyo y orientaciones contribuyeron con los logros alcanzados por nuestra Uteco. Ahí está. Qué gran mensaje de parte de la Ingeniera Marilyn Díaz, encargada, rectora magnífica de nuestra Universidad Uteco, patrimonio de la comunidad. Agradeciendo a todos los que colaboró, hasta con sus pensamientos. Lo mejor para nuestra distinguida amiga, rectora de nuestra Universidad, Ingeniera Marilyn Díaz. Señores, tengo también que resaltar las imágenes que están en las redes de parte de mi hermano Papo Internet. Ahí está en pantalla José Miguel Gil, cariñosamente Papo Internet. Papo es un joven empresario de Cotuí. Ahí está el cintillo de él también, trabajando por la juventud cotuizana. Papo Internet. José Miguel Gil es un joven empresario, repito, de Cotuí, que ahora está de lleno en la política, de lleno en la política y tiene un proyecto, alcanzar una curul en la sala de concejales del municipio de Cotuí. Él desea ser regidor por Cotuí, para representar la juventud en el ayuntamiento de Cotuí, por el partido La Fuerza del Pueblo. Ahí está el afiche de él, plasmado en una mesa de dominó, para que los jóvenes disfruten en tiempos de navidad y durante todo el año de una mano de dominó y se alejen de los vicios. Son los deseos de Papo Internet. José Miguel Gil, ahí está entregando mesa de dominó para que los jóvenes de su pueblo disfruten en esta navidad. Excelente. Esto es Alfredo Gómez en vivo, a través de TV Cotuí, canal 31, repito, a través de YouTube y Facebook Live, trabajando para que usted se mantenga debidamente informado. Ahí es que estamos. También quiero felicitar hoy 26 de diciembre, 26 de diciembre, en víspera casi casi de año nuevo, a la gente de la defensa civil en esta provincia. Ahí está el amigo Hugo Rodríguez, quien es el director provincial de la defensa civil aquí en Sánchez Ramírez. Hugo está recibiendo en esos momentos una camioneta cero milla, o sea, está recibiendo el apoyo y he visto bueno de la señora gobernadora Cristiana Rodríguez de Alba, quien le ayudó a gestionar este vehículo para brindar un servicio a su servicio a la ciudadanía en la defensa civil de esta ciudad de Cotuí. Ahí está cuando estaba recibiendo en la sede de la defensa en Santo Domingo. El señor Hugo Rodríguez al centro, él es el director provincial de la defensa civil y está haciendo una excelente labor. Nosotros le felicitamos, le felicitamos por esto que ha alcanzado de las manos de la señora gobernadora, de las demás autoridades de esta provincia, que están colaborando fuertemente con la defensa para que los muchachos hoy en día tengan unidades nuevas, tengan los equipos necesarios para brindar una excelente labor a la provincia de Sánchez Ramírez. Así que felicidades a nuestro director de la defensa civil en esta provincia, Hugo Rodríguez, porque ya cuenta con una camioneta cero milla, una unidad moderna para brindar servicios en la defensa civil aquí en Sánchez Ramírez. Lo mejor para ellos. Señores, también quiero resaltar, quiero resaltar, señores, que en el día de, en el día de ayer, en el día de ayer, no, en el día de pasado sábado, dante de ayer, el pasado sábado, día 24, el locutor Alfredo Botáñez, acompañado también de Gerral Núñez, otro locutor bueno que tenemos en esta provincia, realizaron el acostumbrado hiparey, esta vez por clásica 89.5 FM, la estación de Cotuí. Hicieron un trabajo fenomenal, un trabajo fenomenal de fin de año, un hiparey por clásica FM. Nosotros le acompañamos porque tuvimos en toda la geografía del municipio entregando órdenes de compra valoradas en mil quinientos pesos, cortesía de Papo Internet, José Miguel Gil, y también del joven político, Geraldo Gómez, de los comedores económicos. Vamos con el principio de este programa, cuando ya Alfredo hacía el lanzamiento de este programa desde la cabina de clásica, agradeciendo a los patrocinadores que le apoyan cada año. Vamos inmediatamente, señor director, con estas imágenes de Alfredo Botáñez, Segiparey, realizado el pasado día 24. El Daniel Technology en Cotuí, Daniel Technology, presenta la número 50. También presentada la número 50 por Cauri Licones, recibidas a nacionales e internacionales. Cauri Licones, a posición número 50. Llega el prodigio, se llama Mambo Nuevo, el prodigio Perico con Mambo. Posición número 50. 9.5. Pero te comento que el bory en esta ocasión ha sido un feliz ganador, gracias a Papo Internet, mi hermano José Miguel, José Miguel Gil, que le manda a entregar al bory, por estar en sintonía con este hiparey. Una orden de compra valorada en 1.500 pesos para que el bory lo recoja por el supermercado Bagazo aquí en Cotuí. Bory, reciba su premio gracias a Papo Internet, gracias a este hiparey de fin de año, a 52 del año 2022 por clásica 89.5. ¿Cómo te sientes recibir este premio bory? Feliz, feliz, orgulloso. Ya tú sabes, siempre esperando las bendiciones de ustedes y a la orden aquí que los mondanguitos de Chivo vienen pronto. Escuchate, Ray. Señores, así se gana, así se gana Ray Núñez, el prodigio Padre Domingo, con clásica 89.5 y este gran hiparey de fin de año. Que lo sepa el mundo, Alfredo Gómez está en la calle premiando a la gente que están en sintonía con este hiparey. Gracias a Papo. Mira, en esta ocasión les vamos a entregar una orden de compra valorada en 1.500 pesos de parte de Gerardo Gómez, de los comedores económicos. Gerardo te regala 1.500 pesos para colaborar con la cena de Navidad en esta noche. ¿Cómo te sientes, Emillín, a ser agresajado y premiado por este hiparey Gerardo Gómez? Me siento bien, porque eso no estaba, y en este no había lo mío. ¿Tú eres como de poco hablar, Emillín? Sí. Sí. Señores, dime Ray, una pregunta para Emillín. Emillín, dime, cuéntame, Emillín, ¿cómo tú has escuchado el que es Paredes? Cuéntame, Emillín, ¿cómo tú has escuchado el que es Paredes aquí el día de hoy? Cuéntame, Emillín, ¿qué me gusta? Cuéntame, dime a los oyentes, dime a los oyentes, que Semillín, señores, es un fiel oyente de los programas de Ray Núñez y de Fredo Gómez. ¿Es así? ¿Cómo es así, Semillín? Claro. Claro. Él no habla mucho, él no sabe mucho hablar de nada, pero el tipo es Heavy, dímelo, dale. Oye, es una película, Semillín. Hermano, así, así. Bueno, señores, de esta forma se disfrutó lo que fue Eji Parey de Alfredo Táñez y Ray Núñez a través de Clásica 89.5 el pasado día 24. Eh, nosotros estuvimos en la calle, usted vio las imágenes, ustedes vieron las imágenes. Gracias a José Miguel Gil, Papo Internet, gracias a Geraldo Gómez, estuvimos entregando órdenes de compra valorada en 1,500 pesos. Qué bien compartir con la gente de Cotuí y qué bueno hacerlo a través de medios de comunicación que le llegue a la gente, como es el caso de Clásica, una estación clásica moderna, Clásica FM 89.5. Rael Núñez, Alfredo Táñez, el equipo completo, estuvimos allí haciendo una excelente labor para que usted disfrutara un 24 de diciembre a otro nivel. Así que, excelente trabajo, excelente labor. Miren, señores, ya que estamos tocando festividades navideñas, hace unos días el senador por esta provincia, Ricardo de los Santos, hizo un aguinaldo, el cual recorrió las principales calles del municipio de Cotuí. Y nosotros también estuvimos ahí para que nos cuenten. Vamos a ver ahora un reportaje de parte de Dauris Reyes, cariñosamente a Jaqueca, quien ha preparado un trabajo para medios nacionales sobre esta actividad realizada por el senador. Vamos inmediatamente con esto, señor director. En estas primeras horas de esta madrugada, el senador de la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, lleva alegría a los barrios de Cotuí mediante el tradicional aguinaldo navideño que realiza cada año el legislador para esta época. Entre jengibre y galletas, los cotuizanos disfrutan de esta tradición. Durante el recorrido, el legislador aprovechó para llevar un mensaje a las familias por Navidad. Bueno, nos sentimos felices. Es una época en la que todo ser humano que pide el año con alegría, celebra su fiesta navideña. Nosotros le deseamos a todo el pueblo dominicano que tenga una feliz Navidad, que disfruten en familia, siempre dentro del marco de la prudencia. Pero que sí, llevemos ese mensaje de alegría, de paz, de amor a toda la ciudadanía. De acuerdo al reporte de nuestro corresponsal en la zona, Lauri Reyes, este aguinaldo navideño concluyó en la oficina senatorial con un desayuno ofrecido, como cada año, por el congresista a todo el pueblo. Miren señores, en esta actividad de este aguinaldo tenemos que resaltar que cuando se estaba caminando en Cotuí y que ya íbamos por el barrio Libertad, se integró José Eugenio Montilla. Montilla caminó ampliamente por Cotuí con el senador Ricardo de los Santos, con los concejales Enrique Cambero, Mervin Peralta, Jaime Vázquez Bon. Con una actividad bien bonita, señores, una gran cantidad de gente salía a las calles en horas de la madrugada porque esto inició a las cuatro de la mañana y culminó en la oficina del senador aproximadamente a las seis y media, casi a las siete. Y la gente disfrutó caminar por las calles en horas de la madrugada con música alusiva a la época. Se disfrutó bien aquí en Cotuí y en familia. Y nosotros esperamos que todo continúe como hasta este momento, que no se ha registrado ningún hecho lamentable en la geografía provincial. Todo ha transcurrido en calma y solamente resta la noche de 31 amanecer primero. Solamente resta esas festividades y el tiempo de Día de Reyes que viene por el día 6. Pero hasta ahora, señores, todo va en calma en esta provincia Sánchez Ramírez. Inmediatamente cambiamos de información, señores, y vamos con una actividad que hizo el comunicador periodista de Cotuí, Milsiades Pichardo. Ustedes saben que Milsiades tiene su revista Cotuí Digital. La tiene en formato impresa y la tiene en formato digital. Entonces, a los colaboradores de esta revista y también entidades, empresas, como el caso de Telecotuí, el telecable que tenemos en este municipio de Cotuí de la provincia, una empresa excelente, este telecable fue agasajado por la revista Cotuí Digital. A su propietario, el señor Francisco José, a su gerente general, Francisco José, le fue entregado una placa de reconocimiento. También se reconoció el canal 28 Huácara TV, que es el primer canal de televisión instalado en Fantino de esta provincia. También recibieron una placa de reconocimiento, al igual que el banco Bancotuí, el banco de la comunidad. Recibieron placas de reconocimiento de parte del periodista de Cotuí, Mincial Espichardo, y su proyecto Cotuí Digital, tanto impreso como digital. Vamos inmediatamente, señor director, a ver este contenido que ha preparado Chené Jerez, una periodista que elabora para Telecotuí. Vamos inmediatamente con esta información. La revista Cotuí Digital celebró con éxito su segundo desayuno navideño, en donde se reconoció a Banco Cotuí, Huácara TV, la periodista Nairobi Valoria y a Telecotuí. En un ambiente dinámico y acogedor, se reconoció la trayectoria impecable de Telecotuí, resaltando su permanencia como preferidos al paso de los años. En el evento estuvieron presentes varias personalidades de nuestra provincia Sánchez Ramírez, empresarios, periodistas. Disfrutaron este gran momento. La empresa Telecotuí agradece tal distinción. Muchas gracias. Excelente labor, señores. Excelente actividad de parte de mi ciudad de Fichardo y esto fue realizado en el restaurante CBL aquí en Cotuí, parte céntrica de esta ciudad. Allí se agasajó a los empresarios, a las entidades que fueron beneficiadas y también a la periodista Nairobi Valoria y su padre José Valoria recibió esta placa de reconocimiento en nombre de su hija, periodista Nairobi Valoria. Señores, las festividades de Navidad no se detienen y en Villalamata llegó también la fiesta de la Presidencia de la República y la Liga Municipal Dominicana. En Tarima, allí, en el Parque Duarte de Villalamata, fueron presentados el bachatero Teodoro Reyes y también el urbano y reggaetonero Seki Vicini. Y nosotros fuimos a compartir en esta gran actividad en Villalamata. Allí compartimos un ambiente familiar con el alcalde Miguel Martínez y con la gente buena de Villalamata, quienes estaban cantando a coro con Teodoro Reyes la música que estaba tocando el artista y también Seki Vicini. Vamos con estas imágenes, señor director, de lo que se vivió en Villalamata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ustedes pudieron apreciar, señores, cómo Villalamata vivió estas fiestas navideñas que le entregó la Presidencia de la República y la Liga Municipal Dominicana. Esto coordinado en Villalamata por el flamante alcalde Miguel Martínez, quien estuvo acompañando allí a los artistas y a su pueblo en Tarima para que la gente pudiera disfrutar de estas actividades en Villalamata. Miren, señores, algo que quiero resaltar por este programa, por esta plataforma, es que hay personas que desconocen que este gran DJ, el flamante DJ conocido mundialmente como DJ Adonis, el hombre de las frases y las mezclas Adonis, este DJ que la gente conoce ya mundialmente, tiene raíces aquí en la provincia. sus abuelos de este DJ son de Cevicos, provincia Sánchez Ramírez, del municipio de Cevicos y pudimos ver en redes sociales como este gran artista de la mezcla de la música disfrutaba montando a su bisabuela, su abuela, en un lujoso vehículo aquí en la provincia. Vamos con las imágenes que tenemos, señor director, de DJ Adonis con su familia, con su abuela en Cevicos. Vamos a llevarla. Navidad, la mejor Navidad del mundo que yo he tenido. Miren, miren, miren. Con mi amor, dando una vuelta en el pueblo aquí, en Cotuicevico. Claro, ahí está contenta. Tenía mucho que no salía a dar vuelta. Miren, 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 miren. Bueno, señores, si no es que el hombre le está haciendo un papel a los amigos por redes sociales, si no es un papel, podríamos decir que Adonis está revestido de humildad. Adonis es una persona humilde porque lo vemos compartiendo con su abuela en estos videos que usted está viendo ahí en pantalla. Y él dice estoy aquí en Cotuicevicos, la mejor Navidad, dándole una vuelta a su abuela. Miren, miren, señores, en un carro lujoso, en un vehículo alta gama. Y veanlo cómo anda con su abuela en Cevicos. DJ Adonis. Bueno, ahí está. Hasta el momento todo indica que es una persona humilde, que viene a sus raíces, viene a Cotuicevicos, viene a Cevicos, de donde salió este muchacho. Y ahí está con su abuela disfrutando en un vehículo alta gama, véanlo ahí. Y eso se llama ser humilde, ¿eh? Eso se llama ser humilde, pantalón corto, un tichet normal, una gorrita, y disfrutando con su abuela, dándole la vuelta, ahora en Navidad. Es excelente, excelente, señores. Y esto es, esto no le resta nada a la gente. Usted ser humilde, usted bajar, bajar a los barrios, no le quita nada. No le quita nada. Mejor le engrandece. Ante la mirada del Señor, como se dice. Señores, esto ha sido Alfredo Gómez en vivo en este día, 26 de diciembre, año 2022, haciendo un programa diseñado para que usted se mantenga debidamente informado del acontecer en la geografía de la República Dominicana, pero haciendo énfasis en los municipios de nuestra provincia Sánchez Ramírez, Cotuí, Villaramata, Cevicos y Fantino. Y este contenido, usted lo disfruta a través de TV Cotuí, canal 31, a través de Facebook Live, a través de YouTube. Nosotros lo mandamos a través de grupos de WhatsApp, para que ustedes tengan la oportunidad de verlo, verlo, enterarse de las informaciones que le suministramos a cada momento, a través de esta plataforma informativa Alfredo Gómez en vivo. Señores, gracias mil por estar con nosotros. Recuerden, señores, sean felices, porque su felicidad solamente depende de ustedes. Así que búsquenla. Vamos con esto.